¿Qué patrón necesitamos de fijar desde la anterior temporada? Mi compañía se llama Auralis Inc. Es una línea de ropa sustentable para hombres y para mujeres. Vivo aquí con una roommate y las máquinas de coser. Too low. La Semana de la Moda en Nueva York es un evento que pasa dos veces al año en donde todos los diseñadores locales y algunos internacionales exhiben sus colecciones a editores de moda, a compradores, a todas las personas que tienen que ver con la industria de la moda en sí. And I want to send this dress, but I'm worried about this hard interfacing. Como esto es una plataforma bien importante de la moda en Nueva York, pues obviamente no todo el mundo llega a participar en la Semana de la Moda. Me contactó dos meses antes de Fashion Week. Me contacta y me invita a participar, por invitación la participación. Mi primera reacción fue terror. Pero después dije, bueno. Mi mamá siempre me dijo que si tú puedes visualizarlo, puedes lograr que pase. Yo nací en San Juan, Puerto Rico. Esta es mi mamá, que tenía como 21 años cosiendo. Creo que está cosiendo un uniforme del trabajo, pero no estoy muy segura. Pero ella era bien jovencita y cosía de toda la vida y me hacía a mí todas las ropas. Mi mamá actually made that dress. Ella hizo el traje, así que... Mis papás se conocieron y se enamoraron en el 1970. Este es mi papá saliendo de la playa en Ocean Park. Es que si tú ves la foto, la actitud que él tiene, la manera en que lo que tiene puesto, lo feliz que está de que está montada en una bicicleta, que está en la playa, que le está dando el viento. Yo dije, para esa persona yo quiero diseñar, para una persona con esa mentalidad. Es esta persona, cómo la podemos transportar a la Semana de la Moda en Nueva York. El ser diseñadora para mí es una manera de comunicar mi visión, mi voz, mi opinión, lo que yo pienso. Yo llegué a Nueva York en el 2005, cuando me gradué de la universidad. Trabajé cinco años para distintas compañías en la industria. Trabajando en la industria de la moda en Nueva York, tú te das cuenta que la industria de la moda tiene mucho, mucho que ver con el calentamiento global, con la contaminación del agua, con la contaminación del ambiente, con el mal uso y el abuso de recursos naturales. Y yo dije, bueno, pues si esto no me gusta, no puedo seguirme ganando la vida haciendo lo que no me gusta o lo que no respeto. Y entonces decidí empezar mi propia compañía. Josefina lleva 25 años cosiendo en Nueva York. Ella es mi vecina y mi costurera. Vive tres casas más arriba. Y en su sótano tiene el estudio, donde está almacenado todo lo que no ves aquí. Este estudio tiene un gran upgrade. Josefina compró esta mesa, que está bien grande. Y entonces es más fácil trabajar. Y siempre puedes ver tus telas de novela. Porque se ve ahí y no me gusta. Se ve como mucho. Lo que pasa es que la mayoría de las telas de forro tienen lycra y entonces el material no es eco-friendly. Hay que buscar a lo mejor alguna tienda que tenga inventario muerto de telas de traje de baño o algo para ponerle debajo. Para poder hacer. Todos los días es una eco-ventura en el estudio de Oraliste. Porque estamos aprendiendo, estamos aprendiendo cómo ser más ecológicos. Y estamos aprendiendo cómo sobrevivir esta industria. Punto y se acabó. Que es uno de mis prints. Esto está hecho con un método que se llama serigrafía. Esta tinta está a base de agua y no es tóxico cuando tú lo respiras. 4.75 en Nueva York. ¿Seriously? Sí. Creo que este es el que estamos usando. Vamos a ponerlo aquí. Con la temporada pasada, las telas estaban demasiado caras. Y con todo y qué, la ropa es eco-friendly, a la gente le gusta y todo, los dueños de las tiendas estaban como que esto está demasiado caro. Estoy tratando de que todo salga mucho más barato que la temporada pasada para que las cosas puedan venderse más. Cuando recibí la invitación para participar en Fashion Week, yo no tenía ni los fondos ni el dinero, no tenía nada para participar. Hacer un fashion show es algo que cuesta como 10.000 dólares. No es algo que tú sabes. Pues decidimos que lo que había que hacer era un video de Kickstarter. I have a sustainable clothing label based in New York City and Puerto Rico. Tú tienes que tener un proyecto creativo, tú sometes tu propuesta. Si tu propuesta la aprueban, pues tú puedes recaudar la cantidad de fondos que tú quieras recaudar. Casi todas las personas que donaron, yo las conozco. Abuelos de familiares, amigos de mi papá, amigos de las amigas de mis amigas. Mi papá, por ejemplo, chequeaba el website todos los días y la mayoría de mis amistades chequeaban todos los días. Ya, vamos por 20 dólares más, vamos por 30, vamos por 5.000, faltan 500. Era todo el tiempo, todo el mundo estaba como que, ah, llegaremos, no llegaremos. Yo estuve dos días sin dormir nada antes del show. Me maquillé en el truck de Camino a Manhattan, en la parte de atrás del truck con la ropa. Una batería de gente estaba haciendo que esto fuera posible. Mi mamá vino dos semanas antes del show. Mi hermano vino dos semanas antes del show. La mamá de una amiga mía que cose vino dos semanas antes del show. Y todas estaban aquí trabajando. Era caos. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Yo creo que para que haya una conversión real a la ropa sostenible en el mundo en general, tiene que haber un proceso de educación. La industria de la moda es responsable por el 28% de la contaminación del agua. Se necesitan, yo no sé cuántos galones de Clorox para hacer una t-shirt de algodón blanca. Los químicos, los maones, el silicón. La contaminación de los ríos, las condiciones de trabajo. Una camisa que te cuesta 5 dólares en una tienda X. La realidad es que no le costó 5 dólares al planeta. No costó hacerla 5 dólares. Por lo menos con la ropa sostenible, tú estás pagando por lo que cuesta hacerlo. Es un precio justo por lo que cuesta hacerlo. Si la mayoría de la gente supiera realmente el efecto que tiene cuando uno compra maones que están todos desgarrados con ácido y todas estas cosas, si la gente realmente estuviera consciente de lo que implica, yo estoy segura que no los compran. Cuando se fue la última modelo de la pasarela, que ya me tocaba a mí saludar, ahí fue que yo dije, no, pasó. Y entonces salí y lloré, hasta lloré de la emoción. ¡Gracias!